¿Qué te ha parecido el encuentro? Estos aspectos del juego que se vio a lo que veníamos, muchas segundas jugadas, zonas de rechace y bueno, en la segunda parte empezamos bien y hasta el 1-2 que se complica un poquito, una jugada aislada, nos llega el 1-2 y como todo resultado pues ajustado, nos vemos con la obligación de defender, un poco fútbol poco vistoso, sobre todo en la segunda parte, pero bueno, tres puntos importantes para conseguir el objetivo de la permanencia y bueno. Chendo, Quique, Joaquín, son los cambios que hiciste, ¿con qué fundamento? Hombre, el objetivo era sobre todo dosificar los esfuerzos de la gente que estaba porque la verdad que los que entraron de entrada pues estuvieron bastante bien, el partido la verdad que controlaba en algunos aspectos y bueno, los cambios fundamentalmente van a dar descanso a los titulares. Este es el equipo que quieres, ¿queda afinar algo en este cuadro? Sí, hombre, siempre queda afinar, estamos empezando y claro, como te digo, estamos empezando y siempre queda pues, digamos, comprenetar siempre las líneas, los jugadores, pero sí es un poco el fútbol que queremos. Gracias.